esta mañana está con nosotros el director de la autoridad de pasaportes de don Omar Ahumada ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, don Guillermo Antonio Dames, como está usted, saludos a también a don Milton Enríquez y a Camila Dames. Un gusto estar con usted en este programa que eh hace muchos años desde que estaba yo muy joven la escuchaba todas las mañanas antes de salir incluso a la escuela. ¿Cómo va a ser? Sí, 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 yo soy un fanático de este programa hace muchos años. Para mí es un honor poder estar aquí el día de hoy. Honor para nosotros eh director. Oiga, una pregunta para iniciar este diálogo, esta entrevista de este año, comparación con eh la época prepandemia, un estimado de cuántos pasaportes se han expedido en los primeros seis, siete meses de este año. Bueno, a la fecha siendo bastante explícito y y con la cifra hasta el día de ayer se han emitido aproximadamente ochenta y siete mil libretas de pasaportes. Eh obviamente eso al ritmo que vamos eh creemos que vamos a romper récord en cantidad de pasaportes emitidos en un año. En el diecinueve se emitieron una cantidad importante aproximadamente eh por arriba de los ciento veintiocho mil, pero a este ritmo que vamos acelerado creo que vamos a hacer mucho más libretas que el año dos mil ycinueve, o sea, el año antes de la pandemia. Eh hoy, por ejemplo, yo llegué muy temprano aquí y desde las siete de la mañana había fila, quedaba casi a la calle y cantidad de personas tramitando. ¿De qué hora a qué hora atenten en la en la institución que usted preside? Nosotros atendemos de siete de la mañana a tres de la tarde pública. Siete de la mañana, muy bien. Eh vamos a hacer un alto porque tengo un corte comercial, están escuchando ustedes. Al director de la autoridad de pasaportes Omar Ahumada que nos distingue con su participación esta mañana y vamos a hablar con él acerca este importante instrumento necesario para lograr eh visitar otras naciones. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Eh eh la pregunta es eh para el presupuesto del año dos mil veintitrés, la vigencia fiscal de dos mil veintitrés, ¿Cuánto es el presupuesto para la autoridad de pasaportes? Eh señor Ahumada. Nosotros solicitamos un presupuesto de nueve punto nueve millones de evaluados. Eh y ya el MEF nos notificó que vamos a tener un presupuesto aproximado, por eso tiene que ir toda manera en la asamblea de siete punto siete millones de evaluados. Eh. ¿Cuánto es actualmente? ¿Cuánto es actualmente? El presupuesto de la vigencia fiscal veintidós fue de cinco millones. Cinco millones. O sea hay aumento de dos, va a haber un aumento de dos. Sí, y y para nosotros es importante porque la verdad es que hemos trabajado eh muy limitado con el presupuesto que hemos estado, que nos han recortado además. Recibimos cinco millones y nos quitaron un millón por los recortes que se dieron producto de la concesión del gasto, producto del del último subsidio al combustible, nos quitaron casi un millón de evaluadas en en este año de de plazo paso. Sí. Licenciado Mara. Justamente hablando de ese de esa reducción del gasto, eh usted ha aplicado en su institución la reducción del diez por ciento de la planilla. Buena pregunta que a mí la interesante. Nosotros eh sí hemos estado aplicando cumpliendo instrucciones del ejecutivo. Teníamos aproximadamente siete oposiciones que eran de funcionarios que habíamos desvinculado o que se habían ido voluntariamente, incluso una persona que había fallecido eh y que hace aproximadamente una semana eh eh fue ya congelada las posiciones por el Ministerio de Economía y Finanza. Eh como esta es una institución pequeña Camila eh que tiene aproximadamente ciento setenta y un funcionarios a nivel nacional. Para nosotros cada funcionario o cada por eso que perdemos es mucho. Eh así que eh nos queda todavía ver eh casualmente ayer la jefa de recursos humanos estuvo en carrera administrativa verificando porque tenemos once eh funcionarios que son jubilados eh para implementar el tema ese de retiro voluntario. Así que nosotros sí estamos ya implementando lo que es el tema del diez por ciento de de la reducción de la planilla. Todavía nos falta algo más. Eh pudiésemos desvincular unas tres posiciones personas más. Así que estamos en esa evaluación. No es fácil. Y justamente le iba a preguntar porque había mucha preocupación por parte de FENASEP, por ejemplo, la Federación Nacional, creo que son de de servidores públicos, sobre cómo se iba a dar, cómo se iba a escoger a la a a las personas, si se iba a impactar más a los que menos ganaban y así. Yo yo tengo que serte bien honesto y y y aprovecho la oportunidad para decir eso. Yo yo realmente cuando llegué aquí en esta institución que funciona muy bien, no porque yo estoy aquí, entonces funciona bien de hace muchos años. Eh hicimos una buena transición con la directora que del gobierno anterior que era Gisela Chum, que fue legisladora. Eh ella hizo un buen trabajo, igual que la directora anterior a ella. Y yo yo realmente saqué poco personal cuando yo llegué. Hombre, si yo empiezo a desvincular funcionarios, un instituto que camina bien, por ejemplo, en el aspecto tecnológico aquí traban siete ingenieros de informática. Si yo desvinculaba alguno, iba a enredar esto aquí. Entonces yo realmente eh son muy pocos funcionarios los que yo desvinculado. Eh y me cuesta mucho y lo que estamos haciendo es evaluando en estos momentos rendimiento eh viendo el tema de las personas que asisten del tema de la de la puntualidad para entonces tomar una decisión eh más adelante. Yo no voy a y lo digo aquí públicamente, yo no 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 pretendo eh desvincular a nadie que que sea un funcionario que trabaje incluso, y lo digo sin ningún temor, las personas que están jubiladas, esas once personas que están jubiladas que trabajan aquí, dan la milla extra, son funcionarios comprometidos de más de treinta años de servicios en en esta institución. Y en gran medida esto funciona aquí bien por el trabajo que ellos realizan. Entonces yo no estoy tan seguro que yo eh podré cumplir por lo menos con el tema de los jubilados por ahora. Eh pero sí viendo el tema del de rendimiento con aquellos que que faltan o con aquellos que que llegan tarde, con aquellos que no cumplen, incluso que hayan llegado conmigo, serán de la lista que probablemente tengamos que declarar. Sí. Licenciado Ahumada, estaba por decir algo de lo que usted ya ha dicho. Por lo menos en las últimas tres administraciones, la dirección de pasaporte o la autoridad del pasaporte hoy en día es de las mejores entidades públicas. En función de ministro de gobierno, está bajo el ámbito del ministerio de gobierno esta autoridad y era una de las pocas entidades donde yo cotidianamente recibía felicitaciones por el buen servicio. Y ahora como usuario, hace un año menos, doy fe de que se mantiene la excelente calidad del servicio de la autoridad de pasaporte. O sea, es una entidad que yo no tocaría, no, no me pondría a hacer esos recortes que se llaman a lo demás porque tiene poco personal, pero muy eficiente y la operación es muy eficiente. Yo quería saber, porque no recuerdo esa información, si la autoridad de pasaportes le cuesta al tesoro, cubre sus gastos con los servicios que brinda o le produce excedentes al tesoro. Y ese es otro criterio para determinar si hace sentido o no recortar personal. Si la entidad produjera excedentes, pues hay que tener mucho cuidado con dónde se corta, si se corta. Y que aproveche y me diga cuántos tipos de pasaporte hoy en día ofrece la autoridad, porque por un tiempo el pasaporte diplomático lo emitía a Cancillería y después todo se absorbió en la autoridad de pasaporte. Así que aparte del pasaporte ordinario y del diplomático, saber qué otras responsabilidades de este tipo de documento tiene la autoridad. Así que lo primero, si produce déficit, si produce excedentes o no. Y lo segundo es cuántos tipos de pasaporte ustedes emiten. Sí, gracias por la pregunta. Esta es una entidad muy rentable. Nosotros producimos excedentes. De hecho, ya el día de hoy yo le puedo decir que hemos recaudado aproximadamente 7.9 millones de valuados a favor del Tesoro Nacional. Y nosotros tenemos un tema que no hemos podido resolver por el tema de la pandemia y estamos trabajando en el, en el, en este, en un borrador de reglamentación de la ley de pasaportes que nos permita que parte de los recursos que recaudamos quede algo en la institución, para que no quedemos solamente pendientes de que si nos recortan, que si tenemos que pedir un crédito adicional, porque realmente con los recortes que nos han hecho hemos quedado muy limitados. Este año sobre todo, pero a pesar de eso hemos podido seguir trabajando eficientemente. Nosotros, como lo dije al inicio de la entrevista, el presupuesto asesinado fue de 5 millones y ya hemos sobrepasado la meta. Estamos en 7.9 y creo, como lo dije también al inicio, que vamos al ritmo que vamos, vamos a, a incluso romper récord en recaudación. El, el, el estimado que tenemos es que vamos a estar por el orden de los 12 millones de evaluados. De ingresos. De ingresos, sí, y creo que hemos estado reuniendo con el MES, con la Dirección Nacional de Presupuestos, para que justamente, creo que el presupuesto asignado para la evidencia fiscal 23, eh, va, va un poco en una medida de esas conversaciones que hemos tenido con Diprena, de que ellos han visto que esta institución ha crecido mucho, y que está aportando, eh, muchos recursos al Tesoro Nacional. Eh, respondiendo su otra pregunta, sí, nosotros aquí en la Autoridad de Pasaportes emitimos varios tipos de pasaportes. Está el pasaporte ordinario, que es el que saca el común panameño. Seguimos emitiendo el diplomático, pero el diplomático, el registro, y la contabilidad, lo mismo lo lleva a la cancillería. Eh, incluso en cancillería hay un departamento que se llama privilegios y pasaportes, que tiene equipos de la Autoridad de Pasaportes, pero son ellos los que, eh, eh, lo manipulan, por decirlo así, son ellos los que toman la foto, los que llevan el registro. Nosotros acá lo hacemos, y, eh, casi todos los días o por semana ellos piden, eh, eh, viene un funcionario y los retira. Eh, también están los pasaportes consulares, que son para los consules, está el pasaporte rentista, que es una figura para esas personas que han decidido retirarse en Panamá. Eso tiene una disposición legal, que a través del, de la, del Servicio Nacional de Migración, se emite una resolución en la cual se le da ese estatus, de hecho, desde el tiempo que yo tengo de estar aquí, solamente se han dado dos, dos pasaportes rentistas, y está el de, el del refugiado, que también, eh, tiene una disposición legal, que en este caso lo veo un par, que pertenece al Ministerio de Gobierno, hay una comisión allí que, eh, verifica cada solicitud, y son muy pocos también los que logran cumplir con el requisito del pasaporte de refugiado. Y también está el pasaporte oficial, que es para aquellos funcionarios públicos que van a alguna misión oficial que no tienen la condición de diplomático, eh, eh, que lo usan mucho, por ejemplo, los oficiales o los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, de la Policía Nacional, que van a estos seminarios y cursos fuera del país, eh, para, para capacitarse, son casi los que en su mayoría usan estos pasaportes que ellos cuando regresan de la misión oficial, deben entregarlo nuevamente. Tienen que devolverlo. Y no hay pasaporte de asilado, distinto del refugiado. No, 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 no existe esa, no existe esa fina. ¿Cuántos países? Porque hay una, hay una, ciertas dudas, ¿no? Razonables, por supuesto. ¿Cuántos países, eh, podemos los panameños visitar sin visado? Son, son bastantes. Yo hace poco vi una noticia de, de la estrella de Panamá, en la que hablaba de los pasaportes fuertes. Y, y creo que, hombre, la noticia, no, no sé si tuvo, tuvo la mujer redacción, pero es que nosotros tenemos un, unos temas con la, con las visas. Nosotros le pedimos visa a una cantidad importante de países. Entonces, esos países también recíprocamente nos tratan igual. Eh, eh, por ejemplo, en América nosotros le pedimos visa a los venezolanos. Eh, eh, en Estados Unidos nos piden visa para entrar, Estados Unidos nos piden visa para entrar en Canadá. Esas son, eh, limitantes que para la evaluación que publicó este diario, eh, nos afectan en el ranking que se establece para el tema del pasaporte como tal. Pero en realidad tiene que ver con la, con el tema de la visa, eh, eh, de nuestro para, para entrar como panameños a otros países, no por las medidas de seguridad que brinda el pasaporte. Nosotros tenemos un, un documento, eh, eh, y lo tengo que decir porque la, realmente la licitación de, y, y, y toda la producción del pasaporte se hizo durante la administración anterior a nosotros nos tocó al mes de estar acá, eh, entregar el nuevo pasaporte, es un pasaporte con ciento dos medidas de seguridad, eh, que cambió radicalmente de imágenes de las obras del gobierno del presidente Martínez a tener imágenes de la nacionalidad panameña, con la pollera, con, con, en la flor del Espíritu Santo, eh, eh, alusivas a las provincias, entonces, eh, es un pasaporte que tiene, reitero, ciento dos medidas de seguridad, y que lo hacen muy seguro, y que realmente ha sido casi imposible que lo hayan podido falsificar, y las pocas que han intentado hacer, han sido detectadas muy fácil, eh, y nosotros como, como administrador de la entidad, hemos puesto la denuncia correcta. Director, a ver si, 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 me quedó claro, países que nos exigen a nosotros visados son Estados Unidos, Canadá, ¿cuál otra nación de aquí del hemisferio de, de, de América? Ningún otro, ningún otro. Venezuela? Venezuela no nos las pide. Venezuela no nos las pide. Ah, no? Ah. Nosotros a ellos, ellos no. Y, y la cantidad de visados afecta a la cantidad de páginas que debe tener un pasaporte. ¿Cómo ustedes calculan cuántas páginas debe tener el pasaporte para que realmente sirva a la persona por los años de validez del mismo? El, el actual, el actual tiene treinta y dos páginas. En algún momento dado, el modelo anterior lleva a tener uno especial para sesenta y cuatro páginas, pero tenía poca salida. Y, y cuando hicimos transición con, con el, con el, la licenciada Chum nos explicó que ellos habían decidido que en el modelo nuevo, eh, no hacer de sesenta y cuatro páginas porque realmente no se vendía. Eh, entonces lo que hicieron fue que el inventario que quedaba lo vendieron al mismo precio del que estaba, eh, del otro de treinta y dos páginas y sencillamente no se mandaron a hacer más pasaportes de esa, de esa cantidad. De hecho, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con muy pocos ejemplares, eh, y para esos días vino el cantante panameño, eh, conocido como el SESH, que nos pidió ese pasaporte porque viaja mucho. Y fue el último que pedimos, el de sesenta y cuatro páginas. Oiga, director Ahumada, vemos que está en su despacho, eh, puedo, puedo verlo aquí en la, en la pantalla. Sí, correcto. Eh, podríamos quitarle unos cinco minutos más después del corte comercial, si a bien tiene, ¿no? Por supuesto. No, no, yo, yo estoy, eh, me encanto de estar aquí, para mí es un honor realmente poder compartir con usted. Muchas gracias. Bueno, gracias. Viene más, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos con nuestro invitado esta mañana, nos sentimos muy halagados de platicar con el director de la autoridad de pasaportes, Adolfo Ahumada, perdón, Adolfo, no, discúlpenme, Omar Ahumada. Omar Ahumada. Oiga, eh, diga una cosa. Yo quería preguntarle algo, eh. Ah, por favor, Milton. Claro. El tema de de los pasaportes en el exterior. Yo recuerdo cuando yo era embajador de Panamá ante el reino de España, que vino un equipo de la autoridad de pasaportes a instalar una máquina para hacer todo el procedimiento de emisión del pasaporte que no fuera la impresión. O sea, todo aquello que uno hace cuando va a las oficinas de pasaporte a tomarse la foto, a firmar, etcétera, se hacía en un equipo que se instaló en la embajada de de Panamá en España. Asimismo, hay un equipo en la embajada para la emisión de cédulas. Igual, se hace todo el trámite, pero las cédulas se imprime en Panamá, el pasaporte se imprime en Panamá y se envía. Lo que eso evita es que la persona tenga que viajar a Panamá si es un residente o estudiante que no puede salir del país donde vive. El equipo en la embajada de España no solo servía para los residentes panameños en España, sino que podían venir de otras partes de Europa a España a hacer el trámite en lugar de venir a Panamá. ¿Cuántos de esos equipos hay? ¿En qué otras embajadas tienen ese tipo de equipo y qué tipo de servicio están brindando si todavía están funcionando? Sí, está funcionando y lo hemos, de hecho, lo hemos complementado ahora con el pago en línea, que desde enero lo empezamos a ejecutar. Sí, era un problema que había que venir, mandar a Panamá a pagar el dinero del pasaporte y entonces hacerlo en España hacía mucho sentido. Sí, correcto. Tenemos aproximadamente en 10 consulados en diferentes ciudades y países del mundo en donde más panameños residen o estudian o viven. En el caso de España, en Madrid y en Barcelona, hay también en Berlín, en Alemania, en Hong Kong, en China, y el resto están en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, en Tampa. Están estas instalaciones nuestras que son tal cual usted tuviese aquí en pasaporte, está la computadora, con la cámara, etcétera, para poder registrar las huellas y demás y llenar los datos del pasaporte. Ahora, la persona puede pagar a través de la página web de la entidad. Antes tenía que mandar a una persona responsable a pagar. Ya eso se eliminó y hace que el trámite sea mucho más rápido. Nosotros estamos en la capacidad de poder entregar en una misma semana y enviar el pasaporte a cualquier país en el mundo. Realmente conversando con con embajadores y otras personas de otros países que nos dicen que demora mucho más meses incluso recibir su pasaporte si recibe fuera del país. Nosotros lo hacemos realmente relativamente rápido. Oiga, tengo varias preguntas aquí, directora Humada, me llama la atención la cantidad de preguntas que hay. Voy a formularle, voy a escoger así aleatoriamente. Una dice, ¿cuánto tiempo toma el trámite para lograr tener el pasaporte? Y si se puede pagar en línea. Son dos preguntas de dos oyentes. Si puede pagar en línea, puede pagar a través de la página www.apap.gov.pa. Ahí hay un link que usted puede, todos los trámites que hacemos aquí, pues no solamente el pasaporte, sino también certificaciones y salvoconducto. Salvoconducto es algo que todos los días ahora también hicimos aplicando la tecnología. También tenemos la firma electrónica, en mi caso, y hace que sea mucho más rápido porque antes había que hacer todo un documento. Esto pasa todos los días. Panameños que están fuera del país, que se les pierde el pasaporte, o se lo hurtan, o se lo roban, y hay que hacerle un salvoconducto para que puedan viajar nuevamente a Panamá. Expedimos una cantidad de entre 20, 25 al día, más o menos. Así que esto también lo pueden pagar a través de la página web. El trámite en sí, nosotros, hombre, cuando hay temporada, demora un poco más porque se llena. Pero en una época normal, usted no demora más de 15, 20 minutos haciendo el trámite. Porque hemos implementado algunas herramientas que permiten que sea más rápido. Por ejemplo, hay un app que se llama el Fluy App, que usted descarga a través de su celular, que es una app para citas, que utilizan varias instituciones, incluso algunas entidades privadas. Ahí usted busca el link de la autoridad de pasaportes y va a poder escoger el día y la hora en la que quiere venir a hacer el trámite en el horario correspondiente que nosotros atendemos. El sistema le confirma y usted viene y usted se anuncia fuera con la seguridad de ley a través del app y el seguridad lo remite a que la persona responsable le indique cuál es la estación que le toca que lo atiende. Así que el Fluy App ha hecho que el trámite sea muy rápido. Cuando nosotros llegamos a la institución, estaba como a prueba y le hemos metido realmente mucho cariño al tema del Fluy App y realmente ha sido un éxito para nosotros para cortar el tiempo del trámite. Otra pregunta aquí de oyente, oye, estoy sorprendido de la cantidad de preguntas que hay. Hay una pregunta que dice, la renovación de pasaportes que se requiere y las personas de tercera y las personas de tercera edad. Requisitos. Requisitos para renovar, traer su cédula, el pasaporte vencido y ya con eso pueden renovar. Si usted es una persona jubilada va a tener un descuento del cincuenta por ciento, igual que las personas con discapacidad, con carnet de cenai, tienen un descuento del cincuenta por ciento del costo del pasaporte. Camila. ¿Por qué la autoridad de pasaportes ha logrado ese nivel de eficiencia y otras entidades no? Algunas incluso han echado para atrás, como las placas. ¿En qué están fallando sus compañeros? ¿Por qué no en todo el estado tenemos un servicio como el de la autoridad de pasaportes? Porque yo creo que parte fundamental de que esto funciona aquí bien es que ha habido continuidad de una política pública, sobre todo invertir en tecnología, a pesar de la limitación de los recursos. Porque, porque, hombre, nosotros lo hemos hecho, lo hizo Gisela Chung, lo hizo la directora anterior. Realmente los cambios aquí profundos se dieron en los intereses por cambio de la ley, cuando esto pasó a ser una autoridad que ha permitido que estén en algo de autonomía. Y creo que todos los que hemos estado en el puesto hemos tenido el compromiso de hacerlo mejor que el que estaba antes, o por lo menos. Meter la cuchara un momentito. Está claro en la respuesta del licenciado Ahumada. Realmente esto empieza en dos mil trece, bajo la administración de Ricardo Martinelli, hubo una directora que le ruego que me disculpe, que no recuerde su nombre. Carmen Bernardo. ¿Cómo se llama? Carmen Bernardo, que venía de ser embajadora de Panamá en Egipto. Bueno, ella, ella es la que hace un giro de Timón y reorganiza totalmente la entidad y pone a los sistemas y los procesos muy eficientes. Ya empezó a hacer una entidad felicitada en ese momento. El mérito de Gisela Chung es que le da continuidad a lo que recibe y no se pone a politizar la entidad ni a cambiarle los sistemas, sino que al contrario, profundiza y continúa en el camino de lo que recibió y hace un liderazgo organizacional estupendo, Gisela Chung. Y ahora el licenciado Ahumada recibe de Gisela Chung una muy buena entidad y la mantiene y supera. Eso indica que una entidad panameña puede, del gobierno central, puede funcionar como una entidad de primer mundo. Lo único que necesita es voluntad de los que la dirigen, tecnología adecuada, compromiso de su personal. Ninguno de los que trabaja con el licenciado Ahumada son marcianos, ni son europeos, ni son norteamericanos, son panameños y dan un servicio estupendo, no bueno, excelente. Y eso tenemos que resaltarlo, aplaudirlo y protegerlo. Y luego rezar para que ellos sean una entidad viral, contagiosa, a ver cómo las otras aprenden a hacer las cosas bien, como ellos la están haciendo. Complementando lo que decía don Milton Camila, yo creo que el respeto a la carrera administrativa también. Yo te pongo el ejemplo, aquí en el área de atención al público, trabaja la encargada es la señora Marta, que tiene más de 30 años de servicio. La persona que te recibe en el área de atención al público, que es un señor, Chérigo, tiene más de 17 años trabajando aquí. Esa gente, yo no podía, sería el responsable de mi parte de haberlos destituido, o sea, más bien los que llegamos, nos complementamos con ellos y hemos hecho un buen equipo para que el servicio funcione bien. Y sobre todo creo que mantener el formato de atención al público. Cuando hicimos transición, con Gisela Chum, por ejemplo, que nos dio oportunidad, antes de que nos ratificaran en el cargo de poder estar aquí, reuniéndonos con el personal que estaba saliendo, su equipo de directores. Yo le agradezco mucho a ella que nos haya dado la oportunidad de poder hacer esa transición de manera eficiente, dándonos la documentación correspondiente, explicándonos cómo funcionaba la institución, para los que no teníamos conocimiento, y eso permitió que fuéramos influidas en la transición con ella. De hecho, yo tuve mucha conversación con ella, casi 15 días con ella, ella se mantuvo hasta que a mí me ratificaron, porque yo no podía firmar nada. Ella nos permitió poder entrar y poder conocer a fondo la institución, y creo que en gran medida eso ha sido el éxito, ¿no? Mantener los procesos, seguir implementando tecnología, y, hombre, las experiencias que hemos visto de otras administraciones, seguir implementándolas para que sea muy eficiente. Te pongo un ejemplo, Camila. Yo llamé hace aproximadamente tres, cuatro meses al al señor Blandón, que fue alcalde del distrito capital, porque yo quería, o quiero todavía, implementar la entrega a domicilio del pasaporte, por lo menos aquí en la ciudad capital, para conocer un poco la experiencia que tuvo él como alcalde, porque él implementó la entrega a domicilio. ¿De la placa? De la placa, sí, de la placa, de la placa domicilio. Y realmente, hemos estado estudiando esa posibilidad, viendo el tema de la seguridad, como un servicio adicional al que viene a tramitar, que trabaja o que no tiene el tiempo para venir a retirarlo, y estamos en eso. O sea, yo creo que las experiencias positivas que hemos podido nosotros aprender de otras administraciones, aunque sea otro partido, yo creo que nosotros tenemos que implementarla. Más allá de las diferencias que pueden haber en un momento determinado, esto es una entidad de servicio, y que la gente tiene sentirse cómoda cuando viene aquí. Y lo importante es que tú la cortes en tiempo para que haga el trámite lo más rápido posible. No, es que me llama la atención escuchándola hablar, que claramente no es un tema de cantidad de personas, porque usted mencionaba que tiene a ciento y tantas personas en toda su institución, de las cuales por lo menos como el 10 por ciento son de edad de jubilación, o sea que la experiencia se mantuvo. Sí. Y tampoco es un tema de dinero, porque usted comentaba que su presupuesto era de cinco y tantos millones de dólares, de los cuales le quitaron uno, así que sería como el 20 por ciento. El presupuesto de gasto es ese, le redujeron, pero él sigue produciendo ingresos extraordinarios que pueden llegar a fin de año a 12 millones. Ajá, o sea que a lo que digo, lo que digo es que claramente la eficiencia en el estado no tiene nada que ver con tener miles de empleados y no tienen nada que ver con tener millones de dólares en presupuesto. O sea, con tres gatos y tres dólares en el bolsillo se puede hacer, se puede brindar un gran servicio y yo creo que verdaderamente las otras entidades se quedan sin excusas al lado de, al lado de este ejemplo. No lo hemos dicho, pero tenemos regionales, a nosotros nos tocó abrir cuando llegamos, abrimos en Bocas, esto es lo que no existía. Tenemos oficinas en Bocas, tenemos oficinas en Veraguas, en Cocle, en Colón, en Herrera, que son en Chiriquí, que son oficinas regionales de pasaportes en la cual los ciudadanos pueden ir a tramitar. La oficina que más tramita es la de Chiriquí, que es la que tramita aproximadamente unos 100 pasaportes diarios, y la de Colón que tramita un poco menos, pero nos facilita mucho. Yo también creo en la descentralización de la gestión pública y tengo como compromiso, antes de terminar mi periodo, de poder abrir dos oficinas más. Una en el aeropuerto de Tucumán, para aquellas personas que llegan al aeropuerto y no se han dado cuenta que están vencidos, y eso pasa todos los días. Y otra en la provincia de Panamá Oeste, que ha crecido mucho y que nos ayudaría mucho para desobrar la cantidad de gente que viene a la oficina central aquí en Panamá. Así que esperamos y tenemos, pues, ese compromiso de que con el presupuesto que tenemos en la visa fiscal 23, podamos sacar adelante estos tres proyectos que le he mencionado, que es abrir estas dos oficinas nuevas y la entrada a domicilio. Oiga, directora Humada, para que sepa, los comentarios que he escuchado aquí, o que he leído, son muy interesantes a favor de la administración de la institución que usted dirige. Y realmente nosotros somos severos críticos de la incompetencia y de la negligencia, pero somos lo suficientemente juiciosos también para reconocer cuando una institución funciona como debe ser. En el caso de la institución que usted representa, en este caso la autoridad de pasaportes, la eficiencia es producto de una buena administración, por una parte, de la apuesta a la tecnología y del respeto a los funcionarios que sean verdaderamente, primero, honestos y segundo, eficientes. Esas son parte de las razones por las cuales una institución como la que usted tiene en sus manos, su destino, que funcione como un relojito así suizo, ¿no? Así que lo felicito por ese lado, directora Humada, y gracias por su tiempo, porque usted tiene que volver a trabajar ya. Sí, sí, no, ya hay muchas gracias, porque yo usualmente hasta ahora salgo a hacer recorrido para saludar a los funcionarios y ver también la atención al público, cómo va, porque creo que eso es fundamental, que tú tengas un espacio de tener esa cordialidad con tus colaboradores. Hombre, esta institución funciona bien gracias a los trabajadores, a los funcionarios de pasaportes, a esa gente que tiene el compromiso de llegar aquí temprano todos los días y atender cientos de personas y tener una cara amable para poder hacerlo con respeto y con amabilidad, que eso no se da mucho en el funcionario público, pero aquí en pasaporte sí se da, y cuando tenemos una situación extraordinaria, siempre bueno, tratamos de resolverla rápido para que no haya ningún problema. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de platicar con usted, y sobre todo, reitero, me sumo a lo que dice Milton, ojalá haya la inteligencia suficiente para que la próxima administración respete y le dé continuidad a la labor que se han desarrollado durante años y que mantienen bien ilustrado la imagen ilustrada, la imagen de la autoridad de pasaporte. Buen día, director. Buen día, buen día, saludos, y de verdad que fue un honor poder compartir con ustedes en este, en este gran programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos de Infoanálisis, hay una en Panamá, una cultura de las disculpas, ¿no? Dentro de lo que es la burocracia. Siempre encuentran una excusa, una disculpa para cuando no funcionan bien, pero sobre todo cuando se pretende evadir o evitar enfrentar vientos de cambio tan necesarios, sobre todo en este momento. Ayer, en la mesa del diálogo, ocurrió algo que me llamó la atención, y es que en la etapa esta que se ha entrado ahora de la corrupción y la transparencia, los representantes del ejecutivo en esta mesa han tildado de inviables, o sea, que no es viable lo que se está proponiendo con relación al combate a la corrupción. Este diálogo que está dando en la ciudad de Perónomé, en la provincia de Cocle. Realmente, me parece un acto de, primero, un desafío. Este país no aguanta más la corrupción. No, no, no aguanta. No puede permitir que esto siga aquí porque, entre otras cosas, y vamos a ser brutalmente objetivos, es tan brutal aquí también la corrupción. que la inversión no llega a Panamá como debe ser, como nos merecemos, y se van a otras naciones donde les dan algún tipo de tratamiento o de garantías de que lo que ellos pretendan invertir en el país no va a tener que pasar por el tamiz de una serie de opciones entre las cuales está el tener que pagar hoy más para agilizar procesos. Entonces, se me ocurre pensar que sería muy prudente después de las experiencias que se han tenido con las malas decisiones que se tomaron en los temas anteriores, ok, tomar en serio, muy en serio el tema de la corrupción en nuestro país y no hay por qué proteger a nadie. Aquí hay que proteger el bien común. y hay que demostrar compromiso y buena voluntad, ¿saben por qué? Porque si hay algo que puede llevarnos nuevamente a una situación como la que vivimos recientemente, que nadie quiere eso, es que se haga un mea culpa, ¿sí? Y que se castigue la corrupción, pero sobre todo los controles necesarios para evitar esas asimetrías que hay entre lo que representa estar en la empresa privada y lo que representa estar en el estado panameño. Hay una realidad inospetable, inevitable, ineludible, es que la corrupción en Panamá hay que comenzar a combatirla frontalmente con eficiencia, pero de dentro, de adentro, no de fuera. Y esa es la parte que yo creo que es uno de los principales retos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está hablando de que se reduzcan lo que se conocen como los gastos de representación, los salarios, aquí hay unos salarios groseramente elevados para gente que no le corresponde ese tipo de salario, los viáticos, las dietas, este tipo de cargas, hay que comenzar a repensarlas y ajustarlas a nuestro país, sobre todo con la deuda que tenemos nosotros ahora mismo que cumplir como como país, porque se está llegando casi que a un riesgo a nivel fiscal, ¿no? Entonces yo llamo la atención acerca de este tema para que se analice y se asimile con tiempo y no bajo presión el cambio tan necesario que hay que hacer aquí en Panamá con relación a la corrupción, que es la bestia negra que tiene el Estado para mí, ahí está la parte del problema, de ese impredecible zigzag, que se ve cuando se quiere investigar un caso, la impunidad rampante, todas esas cosas, yo creo que es el momento, después de lo que hemos vivido, ojo, a eso me refiero, los tiempos cambiaron, entonces antes de que tenga que darse alguna situación producto de la frustración, de que se siga con estos privilegios, no únicamente en el legislativo, en toda la administración pública, hay que comenzar a ver eso ya con seriedad, porque realmente el cuerpo se agota y no reacciona siempre de la mejor manera, eso yo quería hacer ese comentario, no sé si me tengo que a mí ya tiene algo, si no quiero referirme a otro tema, es que el presidente Cortizo ayer sancionó, y se publicó ya en Gaceta Oficial, una ley que regula las situaciones de conflictos de intereses en la función pública, las personas están obligadas, los que están, son parte de la administración pública, a presentar una declaración jurada de intereses en un plazo improrrogable de treinta días hábiles, a partir del momento que han tomado posesión, y de renovarse cada año esta esta práctica, los primeros días de el cada año que estén en el cargo, eso es necesario también porque el conflicto de interés en Panamá, aquí se sabe que los donantes de campaña tienen derecho, bueno sienten que tienen derecho a nombrar ministros, altos funcionarios, para tener pues su cuota de poder, y el pecado de esto es que no rinden cuentas, pero peor todavía, Milton, yo creo que es un, yo creo que aquí es muy raro cuando la gente hace declaración de, de esta naturaleza, ¿no? Tengo entendido, no sé si tú tienes otra información al respecto deben hacer una declaración esto se hace, a la salida, ¿no? Yo no sé el, el cambio en esta ley si es la actualización anual, que no recuerdo que había en mi tiempo, pero cuando yo asumí cargo de ministro y luego de embajador, tú tienes que hacer una declaración jurada al entrar y tienes que hacer una declaración jurada al salir de todos tus bienes, tus patrimonios, tus cuentas, tus intereses como accionistas, tu situación de beneficiario en caso de fundaciones de interés privado, para determinar mediante tu propia declaración jurada si ha habido un aumento injustificado de tu patrimonio, que no corresponda con los ingresos que debiste haber tenido en el caso de la mayor parte de los cargos, tú puedes tener otras actividades económicas que te produzcan renta, pero hay ciertos cargos cuya única otra actividad lícita es la docencia básicamente en el caso de magistrados, etcétera, tú solo puedes ser magistrado y a lo sumo docente universitario, pero no puedes tener propiedades, empresas, etcétera. En algunos países donde hay este tipo de limitaciones, no te obligan a vender, pero te obligan a poner esos bienes en lo que llaman un fondo ciego, un blind trust, donde tú pones el control de todos tus intereses en este fondo que tiene un gestor, un administrador, que te rinde cuentas al final del periodo y debe administrarlo bien, pero tú no tienes nada que ver con lo que pase con ese patrimonio que está en ese fondo. En Panamá no queda muy claro si un magistrado también tiene esa capacidad, pero esas normas ya existían. Te repito, lo único que me parece novedoso es la actualización anual. Hay una cosa que te lo digo con el doble sentido que la frase implica, que uno a veces no sabe si la persona declara lo que tiene o lo que piensa tener a la salida. Entonces, esa declaración jurada debe tener algún tipo de mecanismo de verificación que en efecto determine que lo que tú dices que tienes, que dices que tienes una cuenta en el banco de cinco millones de dólares, en efecto lo tengas cuando lo declaras, porque si cuando dejas el cargo tiene cinco millones en el banco, probablemente fue objeto de un ingreso no lícito, pero tú dijiste que lo tenías. Entonces, ahí lo que yo estaría verificando es el mecanismo de verificación de la declaración inicial y de la declaración final para confirmar. Te digo una cosa más. Yo conozco por lo menos dos casos de personas que a última hora se negaron a asumir un cargo público porque no querían revelar su patrimonio, no porque fuera mal habido, sino porque probablemente era tan sustancial que no quería por seguridad de su familia o personal que se supiera lo que tenía y dónde lo tenía y cómo lo tenía. Así que esta medida que es transparente, que ayuda a combatir la corrupción, tiene un un lado, un flanco que es que puede inhibir a personas que tú quisieras en el servicio público, las inhibes de participar porque también tienen derecho a su privacidad. Así que esa es una discusión que vale la pena tener. Bueno, Camila, un minuto, rapidito, por favor. Sí, no, que el tema del conflicto de interés no es solamente para provecho propio, o sea, no es nada más enriquecimiento y justificado. También sirve para detectar, por ejemplo, familiares que se llevan, o sea, relaciones con socios comerciales que podrían beneficiarse de acciones que uno tome en el cargo. Entonces, la declaración jurada de intereses no es solamente cuánto dinero tengo el banco, sino quiénes son mis socios, quién es quién es mi familia, etcétera, porque si sospechosamente esas personas se llevan contratos, por ejemplo, y el dinero no entra a la cuenta personal del funcionario, pero a su círculo, también en teoría la declaración sirve para detectar ese tipo de... Dame 15 segundos. El problema ahí es que yo estoy metiendo a toda mi familia y a todos mis socios en algún momento y los convierto en PEP. Al aceptar un cargo público, como tengo que revelar todas esas relaciones por temas de transparencia y combatir la corrupción, no siempre el funcionario designado le pide permiso a toda la gente que está afectando en que los va a convertir en PEP. Y entonces PEP es persona expuesta políticamente. Entonces los bancos te ponen una lupa así, todas tus transacciones ahora son observadas con un rigor que antes no había y tú no tienes nada que ver. Resulta que eres primo del otro, hermano del otro y no tienes ni siquiera ninguna sociedad y te volviste PEP. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.